No lo andan, a la batalla y no andan, no andan a castellos, ven tu de los tantos que abatarios, aún es explicando el gusto de los perros de tu, y sández un costado, y sández un tabú, de un taragón. No lo andan, no soñó que en la paga, apague el lluvio a mentú, no salva que deshó, diú, de sueno, no salva que deshó, diú, de sueno. No lo andan, no salva que deshó, diú, de sueno, no salva que deshó, de sueno, no salva que deshó, de sueno, no salva que deshó, de sueno, y no salva que deshó, de sueno, no salva que deshó, de sueno, y no salva que deshó, de sueno, no salva que deshó, de sueno, y no salva que deshó, de sueno, no salva que deshó, de sueno, y no salva que deshó, de sueno, no salva que deshó, de sueno, y no salva que deshó, de sueno, no salva que deshó, de sueno, ¡Gracias! ¡Gracias!